¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un inmenso placer poder estar con todos ustedes ya listos para disfrutar de un gran espectáculo. Soy Fernando Palombo y a mi lado se encuentra mi compañero y amigo Mario Alberto Quentes. La misión se prepara ya para un gran partido. Los nervios a flor de piel y la piel de Paul entero se tomen carne. La verdad es que estoy un poco ansioso por ver esto. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Empieza a rodar la pelota. ¡No podemos la pila! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esa pelota casi llega mal a la recepción. ¡Vamos al lateral! Y hasta acá llegaron con las posiciones Sin dificultades, le regalaron el valor Filtraron el balón, balón de espacio Ha picado esa pelota Uy, qué mala suerte, no lo puedo creer La verdad es que todos pensamos mismo Que la pelota iba adentro, pero Tienen el palo Un regalito para el rival Acá hay gol Ya está Llegó el primero Una linda manera de arrancar un partido A este no lo paras hasta que llega a abrazarse el gol Un gran chance para anotar Me pegue, puede ser Ahí está No le invento el balón Y se preguntan ¿Cuándo hacen la película? ¿Dónde está el portero? Este sí que tuvo el tiempo Para todo Hasta para tomarse un cafecito Con un bizcochito Le dejaron todo en espacio libre Hizo lo que quiso Y más cómodo que este gol Creo que no va a ser Nunca más un subido Avanza hacia el arco rival Miren la pelota al área Así se deshacen el balón Venían bien y han perdido Dirección de pase Rodríguez Esta pelota de ellos Este es bueno Lo dejó atrás Si lo clavo lo damos ¡El clavo! ¡El clavo! ¡El clavo! Fue la verdad Fernando Que no entiendo Lo que estaba pensando El defensor Si hacer Lo que va a hacer Después del partido O lo que hizo Ante los 20 La verdad es que se le nubló Se le nubló la mente Y no sabía qué hacer Con la pelota Vinieron Le robaron la pelota Y le convirtió en el balón Cosa que pasa Se ha cortado la posesión Y lo dejé pasar ¡Gol! Están llegando los goles A cántaros Qué partidas están jugando muchachos Siguen ampliando la ventaja Señoras y señores Vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peli Eligió Lo que mejor le convenía es Y la verdad Le pegó de tal manera Y con tanta fuerza Que nada Que nada pudo interponerse Entre la pelota Y la red Carlos Zambrano Ha logrado Ha logrado Ha logrado La pelota Sigue ganando el terreno Tiroviera y el arquero Que bien Cómo los ha dejado En ridículas estos A ver A ver qué destino Tiene este ataque Ojito Es una gran poncha Llegó a poner fin Al juego A ver A ver qué logran sacar Con este estilo libre Se viene un cambio En este equipo El árbitro que nos dice Que San se acabó La primera parte Complemento Las anteritas de vinil Están deteniendo La presencia De una contra acá Ahí tienen la pelota Pueden finalizar la jugada Algo Me dice que alguien Quiere la pelota Y ahí le llega la ayuda Ya no tiene la pelota Lleva la pelota bien El sumo de ataque Se acercarán al rival Interviene bien Pero la pelota sigue en juego Esto fue fácil Para el arquero Ahora está sacando Buenas pelotas El muchacho Ya que más 30 minutos Le quedan al partido Si esta jugada La saben desarrollar Pueden terminar En algo bueno Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Este equipo Que no pudo concretar Nada en el contragolpe Avanza Milena en el ataque Era su doblente Pero se ha quedado En manos del arquero Nada en el ataque Bueno El Barra Intenta por un carril interior Salvador entrado para generarse con ella Buena pelota Después de esto se ve el peligro Rápido como Luis se lo arqueira Lleve el córter al centro del área Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Ahí está, me encontraron, se viene el gol atentos Todo bien con la pelota Esa fue la intersección Aldair Fuentes Como el banano, un hilo metió ese pase Ojo con esto, peligro de gol Buena intervención del Cansevino Ya van 38 minutos de la segunda parte Pérez El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Sacó bien ese centro El árbitro dio la ley de la ventaja Pero luego frena el partido Bueno, le ha llegado el momento De entrar a la cancha y cambiar el partido Tienen la bocha y se van volando Entra solo contra el árbitro Ahí está, propio verde Ahí le pega Y con esto me parece que no estamos Ya está todo listo Se ha cocinado el arroz Tres coles de diferencia Vamos a ver de nuevo Por favor, señor director Este contrabolto que tiene un resultado Esperado Tiene que lo que queda regalado Nada puede ser dos contra uno Y el mandón que entra atrás Así llegamos al final del partido Gran triunfo para el equipo Aquí en su casa ¿Cómo lo viste, Mario? Yo no sé si el objetivo de estos muchachos Era jugar un gran partido Pero vaya que lo han conseguido El trabajo previo Ha dado su servicio Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó